Esta es la historia de cómo lo grabamos y qué pasó cuando lo hicimos. Ya, se está poniendo el sol. Se está poniendo el sol, espectacular. Y esto es sinónimo de que en un rato más... Claro, sí, sí. Estaba ahí, ¿viste? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Está bueno. Efectivo el pampero. Otra vez el pampero. ¡Burned down the camp in the house! ¡In that river not for sound! ¡Fuckin' Claude was running in and out! ¡He was! ¡Pullin' kids out the ground! ¡Fuckin' Claude! ¡Fuckin' Claude! ¡Fuckin' Claude. ¿Qué pasa? Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Mi empleadice es totalmente letal! ¿Qué pasa aquí? ¿Alumbrar? No veo. No puedo alumbrar, pero no. Acá está. Acá está. Sabía que ocurre. Un colito. ¿Qué pasa aquí? Sí. Un colito que aumenta la palabra. ¿Cómo sabe que? Oh, sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Ay, vía? ¿Qué pasa aquí? Acta no hay voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!